No esperes nada de nadie. Razón número uno. Cero expectativas. No esperes que llegue alguien a decirte lo bien que hiciste tu trabajo. Que tu pareja te diga lo especial que eres. O que la gente te diga lo bonito o lo bonita que estás. Solo tú le otorgas el valor a todo lo que haces. Nadie más. Solo tú debes reconocer lo bueno que eres en tu trabajo, con tu pareja o en lo que sea que hagas. Razón número dos. No todos son como tú. Para los gustos hicieron los colores, como dicen por ahí. Puedes que sientas que hay algunas cosas que son muy obvias, pero los ojos de otras personas no lo son. Cada quien toma sus propias decisiones y pueden tener valores o principios que tú realmente no compartes. Razón número tres. No busques culpables. Cuando algo no nos sale bien, solemos buscar un culpable. O sea, nos ponemos en modo víctima. Porque siempre estamos esperando acciones de los demás. Y el día de hoy te dejo con esta frase. No esperes nada de nadie porque eso se llama expectativa. Y de ahí vienen las desilusiones. ¡Suscríbete al canal! Gracias.